Buenas tardes, los saluda su amigo Leto Bang En esta oportunidad les voy a enseñar la primera voz de lo que es Maricumbia en la tonalidad de B menor y la que es su segunda La mayor 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 Le vamos dando las vueltas que nosotros querramos, volvemos a repetir todo y también pues puede ir la parte de un solo en este intermedio pues podemos agregar un solo eso de los solos ya saben que es individual cada quien lo hace a su gusto